Cuba Información Son cifras absolutamente increíbles. Se publicaba, en este caso, en la prensa cubana, no en la prensa corporativa internacional, el número de personas a las que ha atendido la cooperación sanitaria cubana en el mundo, en estos más de 50 años, aunque han sido en las últimas décadas cuando se han intensificado los programas solidarios de cooperación médica cubana en el mundo. 1.855 millones de personas, de una manera u otra, han sido atendidas por médicos, médicas, personal sanitario de Cuba en 164 países del mundo. Actualmente hay 30.000 cooperantes de la salud de Cuba y a lo largo de 56 años han sido 400.000 las personas que han pasado por estos programas. Curiosamente, y de manera increíble, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado, aunque no es la primera vez que ataca a esta cooperación médica cubana, ha anunciado un nuevo programa a través de la USAID, que es la agencia de cooperación del gobierno de Estados Unidos y que se debería dedicar a llevar salud, pues lo que quiere dedicar sus dineros ahora es precisamente a investigar a la cooperación médica cubana, es decir, pagarle a ONGs y a gente que esté dispuesta a su labor de mercenario contra Cuba para informar de supuestas malas prácticas, incluso de esclavitud laboral, que es de lo que acusa la Casa Blanca a Cuba, para denostar, para denigrar y para, digamos, destruir el prestigio que tiene Cuba en tantísimos lugares del mundo. Quizá no en la Unión Europea, pero desde luego sí en muchísimos países de África, incluso con gobiernos no precisamente izquierdas. Vamos a comenzar esta tertulia hablando sobre la cooperación y sobre las mentiras de la Casa Blanca blanqueadas por la prensa. Sí, además, una de las cuestiones que resalta más no solo la partida presupuestaria que está destinada completamente a mentir en los grandes medios de comunicación y a financiar esos estudios que se sabe antes el resultado, antes de hacer el trabajo de campo, pero además de eso también todas las agencias con las que ya tienen, o sea, no les es necesario ni siquiera esa financiación externa, sino que ya directamente difunden esas grandes mentiras sobre Cuba y sobre todo sobre un componente tan importante como es la cooperación internacional que tiene Cuba. Un pilar ideológico, pero sobre todo también una ventana a un montón de otros contextos que necesitan de esa cooperación. El cariz internacionalista que tiene Cuba en ese aspecto no se puede igualar con ninguno que se tenga conocimiento actualmente. Por lo tanto, es una manera de vapulear el ejemplo porque es sabido que cuando un ejemplo como ese llega a un amplio público, la gente se preguntaría ¿cómo es posible que un país como Cuba, que está bloqueado, pueda llevar a cabo esto? y otras grandes potencias no dedican ni siquiera un porcentaje mínimo a este tipo de acciones. Eso desde luego es una de las cuestiones que yo creo que habría que tener en cuenta. Pero además yo creo que no se puede olvidar también el contexto en el que está marcado esto. Es decir, Estados Unidos está ahora mismo en pre-campaña electoral y necesita un montón de votos que tiene sobre todo en la Florida y ya sabemos cómo es la población de esa zona. Sobre todo, toda la cúpula contrarrevolucionaria que vive el Miami. Desde ese sentido, también enmarcar esta partida presupuestaria destinada a la manipulación mediática de los grandes medios con un propósito electoral dentro del país que al mismo tiempo está teniendo una repercusión en la esfera internacional. Porque lamentablemente, lo que diga Estados Unidos y lo que aparezca en el New York Times marca la agenda mediática de casi todo el resto del mundo, gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Porque al final, lo que estamos viendo es cómo se están escribiendo los periódicos, cómo se está inscribiendo lo que es noticioso, como comentaba antes Pablo en la mesa anterior, a raíz de unos intereses que vienen marcados desde la Casa Blanca. Con lo cual, todo el trabajo que se haga de desmontar esa mentira desde un trabajo muy pequeño que se puede hacer, está siendo profundamente revolucionario en ese sentido. Y está mostrando también que el esfuerzo internacionalista está no solo en la práctica concreta, sino en la posibilidad de darle voz a esa práctica que se está llevando. En este caso, la cooperación médica. Otro dato importantísimo y apabullante, yo diría yo, que ha sido publicado en los últimos días es el número de personas beneficiadas por la Operación Milagro, la Misión Milagro, que es un programa de solidaridad que inició Cuba con Venezuela y que ahora lo lleva a cabo ya desde hace 14 años, Cuba junto a Venezuela. En ese momento, en el año 2005, Fidel Castro y Hugo Chávez en la localidad de Sandino, que está en Pinar del Río, en Cuba, firmaron el Acuerdo de Sandino por el cual se comprometían ambos gobiernos a financiar todo un programa de operaciones oftalmológicas gratuitas en América Latina y el Caribe. Bueno, pues esta semana se ha dado el dato. Son 6 millones de operaciones. 6 millones de personas que han recobrado la visión y que no tenían el dinero suficiente para pagar o no tenían las posibilidades de esperar un montón de años en sus países a que les operaran. Y eso también es parte, y eso va a ser parte también de estas supuestas investigaciones del gobierno o financiadas por el gobierno de Estados Unidos para destruir este ejemplo. El ejemplo de 30.000 cooperantes que tiene Cuba ahora frente a los 700 bases militares, los 250.000 marines, etc. Además, como curiosidad, una de las personas involucradas en el asesinato del Che Guevara fue operado por este programa de cooperación. Da rabia ver como una potencia como Estados Unidos con recursos económicos cuasi infinitos tiene a su población, a su propia población, desamparada de cualquier sistema sanitario. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, en Estados Unidos, una de las principales causas de que la gente se quede en la ruina más absoluta sea la factura médica? O sea, cualquier cosa que aquí vas a urgencias y te atienden, o en Cuba, esas urgencias si te atienden, allí puede costar 20.000, 30.000, 50.000 dólares. ¿Cómo es posible que en un país donde los diabéticos tienen que comprar insulina de animales, creo que de perros, porque la insulina para humanos está a unos precios inalcanzables para una gran parte de la población, vaya a un país como Cuba, con recursos mucho más limitados, pero que es capaz de sacar a 6 millones de personas de problemas de problemas oftalmológicos que ante cualquier crisis humanitaria de cualquier huracán, terremoto, manda a centenares de médicos a cualquier rincón del mundo, a los rincones más inhóspitos, que tiene una cantidad de médicos en África desplegados para la lucha contra el ébola, que tiene una universidad como es la Universidad Latinoamericana de Medicina, donde estudian cantidad de personas de países en vías de desarrollo, es vergonzoso que Estados Unidos se dedique a intentar acabar con este programa, con esta solidaridad, con este principio básico, ya no, ya ni siquiera es un principio de la izquierda, es un principio ya de humanismo, a mí me da mucha rabia, me da mucha rabia que se metan con el programa de sanitario o de solidaridad cubano por lo que significa para cantidad de millones de personas en el mundo y que lo haga un país que tiene a su gente totalmente desamparada del sistema sanitario, realmente es vergonzoso. Venezuela también ha apoyado desde hace 14 años este compromiso de Sandino y esta misión milagro en tantos países de América Latina, de los 6 millones la mitad han sido pacientes de Venezuela, pero la otra mitad los 3 millones restantes han sido en Bolivia creo que han sido 700.000 bueno no solamente en los países digamos con gobiernos progresistas estamos hablando desde Argentina antes y ahora Brasil Costa Rica Colombia México Perú en todos esos países ha habido y hay operación milagro y decenas de miles o centenares de miles de personas que se han beneficiado Venezuela ha participado y participa en esta operación milagro internacional aportando recursos indudablemente ahora algunos menos porque la asfixia económica al país sobre todo la decretada el 5 de agosto por Donald Trump pues desde luego pone apuesto a la República Bolivariana de Venezuela en una situación absolutamente pues ya límite como bien sabemos y no solamente por lo que nos dicen los medios sino por las fuentes directas la orden ejecutiva de Donald Trump de aquella fecha que además lo que trata es de lo que busca no solamente es la asfixia económica del país sino que los recursos que tiene Venezuela y las nuevas alianzas comerciales económicas con grandes actores políticos y económicos como es el caso de Rusia y China pues se destruyan el problema es que claro cuando Estados Unidos ataca no solamente a Venezuela sino también a sus socios y aliados pues es complicado pretender que los socios y aliados de Venezuela ahora se vuelvan contra Venezuela yo no sé si es una política muy inteligente desde luego es un trabajo titánico que tienen por delante yo creo que es una de las cosas que se vio por ejemplo en el foro de San Pablo de Sao Pablo que tuvo lugar en Caracas hace un mes más o menos ahí estuviste representando a Cuba Información espero que se pudo pero sí que es verdad que allí una de las cosas que más se pudo ver es la solidaridad internacional que hay con el pueblo venezolano no sólo de países que bueno como Cuba por ejemplo que tenía una delegación muy amplia y que bueno que tienen toda una trayectoria histórica en la que han mostrado su apoyo sino también de otros países como por ejemplo Francia Italia donde abiertamente los mandatarios no tienen ningún tipo de solidaridad con Venezuela pero sí el pueblo y yo creo que eso es lo más destacable aquí lo que importa cuando se hace una revolución es el pueblo ciertos mandatarios creo que no tienen ningún lugar desde luego pero lo que puedan decir en el plano internacional bueno se mueve en un esquema completamente diferente pero sí que es verdad que una de las cosas que por ejemplo allí se vio no sólo era la solidaridad de los diferentes estados que allí estaban representados y de las delegaciones sino también la presencia que tiene el pueblo mismo y una de las cosas que nos asombraba muchísimo a las personas que estábamos allí fuéramos de la parte del mundo que fuéramos era la capacidad de movilización que tenía el propio pueblo venezolano hubo una marcha que a todos nos pareció enorme y nos dijeron no bueno es que tampoco ha sido de las más multitudinarias en otras ocasiones ha habido otras que son mucho mayores bueno pues esa capacidad de movilización y esa presencia en las calles y esa manera de organizarse sobre todo en un contexto como el que está viviendo ahora mismo es muy complicado en cualquier otra región bueno pues allí se estaba aconteciendo y una de las cosas que además nos comentaban y creo que viene muy al hilo de todos esos intentos de desestabilización que están llevando a cabo Estados Unidos y que bueno no lo ha conseguido sí que es verdad que ha conseguido pues unas condiciones mucho más duras tanto a nivel internacional como a nivel interno y era lo que nos comentaban nosotros nos hacían allí nosotros sabemos que fuera se habla muchísimo de la oposición venezolana de Guaidó pero a nosotros aquí verdaderamente no nos importa es algo minúsculo lo que a nosotros más nos preocupa es el día a día y es ese día a día el que verdaderamente se está viendo lastrado con este embargo económico con la carestía de ciertos productos donde nuevamente otra de las cuestiones a destacar es por ejemplo el trabajo que está llevando adelante las CLAP que desde luego se encuentran con un montón de dificultades pero están haciendo posible que el día a día no sea tan costoso y en ese sentido es una de las cosas que era muy interesante de ver ese contraste por una parte cómo se maxifican los medios de comunicación sobre todo fuera de Venezuela esa presencia de la oposición y cómo allí es minúscula es decir ni siquiera estaba en las conversaciones cotidianas que podías escuchar por la calle en la gente obviamente dentro del foro dentro de esas conversaciones pero no se veía esa preocupación sino por el día a día y yo creo que es ahí donde deberíamos de hacer más hincapié de ver cómo es posible que a nivel internacional se permita que hayan este tipo de embargos donde está afectando a todo el mundo por igual porque tanto el que vaya a votar mañana en unas elecciones a voluntad popular como los que vayan a votar a Maduro se están viendo afectados por estas políticas por lo tanto no puede venir ni Elliot Abrams ni ningún representante de la oposición a decir que lo que están haciendo es por el bien de la democracia porque lo que están haciendo es perjudicar sí, lo están perjudicando a todos por igual pero no se trata de ningún intento concreto entonces en ese sentido me parece que es muy ilustrativo de lo que está aconteciendo El presidente Nicolás Maduro decía hace pocos días que el diálogo en Noruega o bajo el auspicio del gobierno de Noruega se ha reanudado o se está intentando reanudar después de que el gobierno de Venezuela tras esta orden presidencial de orden ejecutiva de Donald Trump de decretar el embargo total a Venezuela y de los intentos directos de magnicidio pues ya cortaron el gobierno bolivarano cortó las conversaciones pero bueno han reanudado las conversaciones hay una propuesta desde el chavismo que es hacer elecciones parlamentarias que son las que tocan el año que viene incluso adelantarlas si es que realmente les interesan y hay una oposición que desde luego está absolutamente dividida se dice muchas veces no hay una oposición hay oposiciones en Venezuela si el otro día leía que la diputada opositora Corina María Corina Machado había criticado a Guaidó porque no le había metido dentro de la agenda de gente que él tenía para un supuesto gobierno de transición porque bueno a estas alturas ya del 2019 sigamos pensando que Guaidó representa algo yo creo que que poco no creo que ya ha dado lo que tenía que dar de sí para la agenda de la Casa Blanca este hombre y la continuación de las conversaciones es algo bueno es algo bueno para el gobierno bolivariano porque lo que va a servir también es para intentar encontrar a un cauce con algún sector de la oposición que no sea tan ultraderechista o que no esté tan a las órdenes de Washington que igual también es un poco ilusión por mi parte buscar algo así en la posición venezolana pero todo lo que sea intentar confrontar con la oposición venezolana y que esta no llegue a una unidad de acción conjunta es interesante desde luego compiten por a ver quién es más servida a Washington porque María Corina Machado compite por la derecha por la ultraderecha a Juan Guaidó que ya es quien sabemos de ultraderecha pura y que se me parece increíble que ya se moleste por no estar en ese gobierno de transición o gobierno paralelo será porque no representa de manera directa a ninguna gran empresa multinacional porque todos los que están en ese gobierno paralelo es el actual supuesto embajador nombrado en Washington fue el representante de la ExxonMobile en Venezuela durante muchos años y el que ha estado en litigios con el estado venezolano durante años hay representantes del Barclays representa a Chris Alex que es una minera canadiense hay otro abogado que es la que pretende quedarse con Citgo la empresa petrolera filial de PDVSA en Estados Unidos que ha sido expropiada por Donald Trump y entonces este señor representante de esta empresa canadiense que está en litigios con el gobierno venezolano desde hace mucho tiempo pretende quedarse con los activos de Citgo es decir que es el reparto de las ganancias y bueno del saqueo de los recursos puestos todos en un gobierno que supuestamente representa los intereses de Venezuela yo creo que uno de los principales problemas que vemos con el caso de la oposición y las oposiciones venezolanas es que se han repartido la tarta mucho antes de meterla al horno y ahí empiezan a verse cuáles son los verdaderos intereses de las personas que están implicadas ahí dentro y empieza a desmontarse toda la política que aparentemente quieren mostrar como sólida y que quieren mostrar como comprometida con un pueblo se les desmonta al momento en el que empiezan a repartirse banquillos y empiezan a repartirse ministerios o empiezan a repartirse cualquier tipo de poder dentro de ese futuro gobierno que ellos pretenden y bueno eso es muy interesante yo creo que nos viene muy bien saber todos esos entresijos porque verdaderamente se les hace muy complicado también no porque tienen ese monopolio mediático pero se haría muy complicado si tuviera una conciencia crítica más profunda a los medios de comunicación el tratar de vender eso como una apuesta verdaderamente alternativa a lo que está llevando a cabo la revolución bolivariana yo creo que lo que se ve es una falta de seriedad tremenda y es jugar también con la población venezolana porque todas estas politiquerías que se hacen y todas estas cuotas mediáticas que tienen tienen una repercusión directa en el pueblo venezolano que es el que hemos estado hablando hace un momento tienen repercusiones en que encuentran unas facilidades para llevar a cabo embargos económicos porque tienen el apoyo directo a Estados Unidos la carestía de la vida por ejemplo todo este tipo de cuestiones al final tienen una cuestión muy práctica y es la que se está viendo afectada a la población también es verdad que a Estados Unidos se lo ha hecho muy complicado el tener una posición tan fracturada y tan mala por ese lado creo que debe de ser de las derechas latinoamericanas más nefastas que hay y en ese sentido hay que sacar lo positivo yo creo también y verlos como esas personas que están simplemente divagando en un entorno en el que tienen la posibilidad de hacerlo porque Estados Unidos se lo permite y hay un montón de medios de comunicación que también sacan de ahí partido pero en realidad lo importante es el proceso que sigue adelante la fortaleza con la que se defiende y que no dejan de avanzar en esa a pesar de los golpes que están recibiendo no se deja de avanzar hay un montón de encuentros programados dentro de Venezuela mismo que confluyen internacionalmente un montón de distintas delegaciones que van a poder ver de primera mano lo que ahí está aconteciendo y bueno y en esa línea yo creo que hay un trabajo muy bonito para tratar de difundir desde los medios alternativos contenidos 15 1 Gracias.